¿Es nuestro planeta tan pequeño e insignificante como para ser de poco interés para el universo? Si nuestro pequeño mundo saliese de su curso y se perdiese en el espacio, ¿lo notaría alguien? ¿Será que los acontecimientos más trascendentes de nuestro planeta son asunto trivial para los residentes de otros mundos? ¿O acaso es nuestro planeta el centro de un conflicto que se acelera, que mantiene en suspenso al universo, que espera ansioso el resultado final? Mantente en sintonía. Hoy veremos algo diferente, algo especial, basado en la palabra de Dios. Te traigo la fascinante historia que aún se está desarrollando del drama de las edades. Un vistazo increíble de la controversia que por siglos ha existido entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Una narración basada en la historia que nos cuenta el libro de los libros. Y aquí está. Por siglos incontables no hubo ni una nota de discordia en el universo de Dios. Entonces sobrevino una tragedia. Una tragedia que atacó directamente al trono de Dios y nos atacó a ti y a mí. Sucedió así. El más elevado de todos los ángeles, el que ministraba más cerca del Hijo de Dios, en su trono mismo se llamaba Lucifer. Este ángel brillante, como todo ser creado, salió perfecto de la mano de Dios, sin ninguna falla. Pero también como todo súbdito del reino, fue creado con el poder de elegir. Dios nunca ha programado una mente. Dios quiere que la gente sea libre, que su gente sea libre. Y la experiencia de Lucifer había sido larga y feliz. Él había sido especialmente favorecido. Pero llegó el día cuando empezó a mirarse a sí mismo y le gustó lo que vio. Llegó a enorgullecerse de su hermosura. Y comenzó a preguntarse, ¿por qué el Hijo de Dios era honrado más que él? Él había escuchado que el Hijo de Dios y su padre iban a crear otro mundo con gente a su imagen. ¿Por qué no le habían consultado a él? ¿Por qué debía ser el Hijo de Dios el creador de este nuevo mundo? ¿Por qué no él? Y poco a poco comenzó a criticar a Dios, su gobierno, su ley. ¿Por qué necesitaban una ley los ángeles perfectos? ¿No sería que Dios estaba siendo demasiado restrictivo? Ahora, si él fuera Dios, las cosas serían diferentes. Ciertamente no habría una ley. Las cosas serían mejores para los ángeles. ¿Él realmente se preocuparía por ellos si solo él fuese Dios? Y Lucifer comenzó a esparcir discordia entre los ángeles cautelosamente, al comienzo y luego abiertamente. Pero el Padre y el Hijo no cambiaron sus planes. Y un día juntos viajaron por el gran corredor de estrellas en el espacio al lugar indicado. El borde de una galaxia distante, un lugar donde no había ningún mundo girando. Y parado allí en el espacio, el Hijo de Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y ese fue el comienzo del planeta Tierra. Y ese fue el comienzo del tiempo. Era la hora cero. Seis días fueron dedicados a preparar el planeta con hermosos árboles, flores y animales. Con pájaros volando por el aire y peces nadando en las corrientes. Y en la tarde del sexto día todo estaba listo. Y el Hijo de Dios se arrodilló en el piso y formó al hombre del polvo del planeta. Entonces le sopló aliento de vida y fue un hombre viviente. Y Adán se levantó perfecto y miró el rostro de su creador. Pero eso no fue todo. Adán debía tener una compañera. Así que a Adán le sobrevino un sueño. Y cuando despertó fue su turno decir hola. Y juntos la feliz pareja observó la puesta de sol del primer sábado. Su felicidad, su expectativa no conocía límites. Se nos dice que Dios descansó ese primer séptimo día. ¿Cómo es que podían descansar el Padre y el Hijo cuando las cosas no andaban bien en el universo? ¿Cómo podían descansar sabiendo que la rebelión podría esparcirse al planeta que recién habían creado? Descansaron porque el Hijo de Dios sabía lo que haría si el hombre pecaba. El Calvario aún entonces yacía escondido en su corazón. La rebelión de Lucifer se tornó una revuelta abierta. Hubo guerra en el cielo. Y por el bien de todo el universo, Lucifer y sus simpatizantes, un tercio de los ángeles del cielo, fueron desterrados de su alta posición, de su hermoso hogar. Y hubo un gran vacío en el cielo y en el corazón de Dios. ¿Por qué él lloró por cada ángel rebelde? Ahora, ¿por qué no destruyó Dios a los rebeldes? ¿Acaso no comprendía el daño que causaría si se les permitiera vivir? Sí, Dios lo sabía, mi amiga, pero los ángeles no lo comprendían. Los habitantes de otros mundos no lo sabían. Debía permitirse que el pecado siguiera su curso y creciera para demostrar cuán horrible y mortífero es. Sólo entonces el universo comprendería. Lucifer, ahora llamado Satanás, fue echado al mundo nuevo recién creado y sus ángeles, los ángeles tornados en demonios junto con él. Y este planeta, en ese momento, se tornó en el teatro del universo. Porque era aquí donde la controversia entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, sería peleada hasta su conclusión. Y Satanás pensó hacer este mundo la sede de su rebelión. Pero no se le permitió recorrer el mundo libremente. Se lo confinó a los alrededores de un solo árbol, el árbol prohibido para Adán y Eva. Sólo si se acercaban al árbol prohibido, el tentador podría tener acceso a ellos. Adán y Eva fueron advertidos fielmente de la presencia de este ángel caído. Pero no tenían razón de temer a menos que desobedeciesen a Dios. La desobediencia los separaría de Dios y el resultado sería la muerte. Por otro lado, la obediencia probaría su lealtad a su Creador. Ellos entonces podrían con seguridad ser hechos inmortales, no sujetos a la muerte. Pero tú y yo sabemos la historia. Eva se acercó al árbol, escuchó hablar a la serpiente, escuchó sus palabras, dudó de Dios, creyó a la serpiente, comió del fruto, llenó sus manos del fruto para su esposo y se lo llevó. Y él comprendió lo que ella había hecho. Él supo que ella debía morir, pero en su desesperación ante la idea de perderla, él decidió morir con ella. Él comió. Y este planeta es ahora no sólo el teatro del universo, pero también su cementerio donde todos mueren. Pero en cuanto apareció el pecado, hubo también un Salvador. Allí en el Edén, antes de que Adán y Eva fueran desterrados, la primera promesa de un Salvador fue dada. Y Satanás escuchó las palabras y ponderó su significado. Seguramente Dios simplemente abandonaría al hombre a su suerte. Ciertamente el Hijo de Dios no intervendría personalmente para salvar a los pecadores. Él tembló ante la idea y la muerte no tardó en hacer su aparición. Animales inocentes fueron matados para proveer ropa de piel a la pareja ahora desnuda. Y por su acto de rebelión perdieron el hermoso manto de luz que previamente los había cubierto. Y entonces Adán, instruido por Dios, ofreció un cordero inocente como sacrificio, recordándole que el inocente cordero de Dios algún día moriría en su lugar. Adán y Eva lloraron ante la primera flor marchita y la primera hoja seca que cayó del árbol. Lloraron como nosotros hoy lloramos por la muerte de un ser querido. Es que la muerte era un intruso. La muerte no pertenecía aquí. Y cuando nació su primer hijo, Eva esperó que él sería el Salvador prometido. Pero en vez, creció y llegó a ser el primer asesino del mundo, matando a su propio hermano. El dolor de sus padres fue más allá de toda descripción. Bueno, el tiempo pasa, mil quinientos años pasan. Satanás ha cobrado control casi completo de toda la raza humana. Y Dios, no por venganza, sino por misericordia, ve necesario destruir a cada persona viviente excepto a Noé y su familia. Ni una sola alma tenía que morir. Noé, bajo la dirección de Dios, edificó un enorme barco y cada hombre, mujer y niño, es invitado a entrar y escapar del diluvio que se aproximaba. Pero la advertencia es solo ridiculizada. La lluvia es imposible, los expertos dicen. Noé extiende su última invitación. Y de repente la gente ve a los animales venir en forma ordenada, guiados por ángeles invisibles, acercándose al arca. Los pájaros entran volando. Noé y su familia entran. Hay un relámpago de luz brillante. Y Dios mismo cierra la puerta masiva. Aún así los hombres se burlaban. Pero una mañana brillante, nubes comienzan a aparecer. Pronto el cielo se torna oscuro. Comienza a llover. Se escucha el estruendo del trueno. Agua cae del cielo y surge de la tierra. Grandes peñascos son arrojados cientos de metros en el aire. Relámpagos rasgan el cielo. Satanás teme por su propia existencia. Esta no es una tormenta común, no. Es la furia de mil huracanes. Viento y fuego, terremoto y volcán. Todo añade al terror general. Todo el planeta está convulsionado, sacudiéndose, temblando y girando. Aterrada la gente golpea la puerta del gran barco rogándose de admitidos. Pero es demasiado tarde. Corren a los lugares más altos. Atan a sus niños a las espaldas de animales que saben trepar las cumbres más altas. Pero todas las montañas más altas, por todos lados, están cubiertas. Y la gente, clamando aterrada, se sumerge bajo las oscuras aguas, anhelando solo una invitación más de los labios de Noé. El gran barco navega con seguridad la larga tormenta. Pero lleva muchos siglos hasta que el planeta se estabiliza. Más de 5.000 años más tarde, todavía se pueden ver las cicatrices de esa tremenda catástrofe global. Pero la rebelión no se deja esperar para surgir otra vez. Resulta que los hombres, desafiando a Dios, erigen la torre de Babel con la intención de que se eleve por encima de los juicios de Dios. Pero Dios baja y les confunde las lenguas y los hombres son esparcidos por toda la tierra. Satanás continúa su trabajo mortal. Pero Dios está trabajando también. Él llama a un hombre llamado Abraham para ser el padre de un pueblo que Dios quiere poner como una luz para las naciones. Él le da un hijo por milagro. Y entonces un día Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac, el hijo del milagro, que lo ofrezca como sacrificio. Y Abraham levanta el cuchillo para obedecer. Y cuando el ángel le detiene la mano, resulta que un carnero atrapado en los espinos es ofrecido en lugar de Isaac. Así como el Cordero de Dios algún día tomaría un lugar del pecador. Y Abraham comprende algo de lo que le costaría a Dios dar a su único hijo por la raza culpable. Jacob, el hijo de Isaac, ahora entra en escena. Y entonces José, su hijo favorito. José es vendido por sus hermanos celosos a una caravana de beduinos. Pero en Egipto Dios lo usa para advertir de una severa escasez de alimentos que se aproxima. Y el rey agradecido lo nombra primer ministro. Y José trae a toda la familia de Jacob a Egipto y les provee alimentos durante los años de sequía y hambre. José muere. Y el rey que conocía a José también muere. La familia de Jacob, de grande número, es esclavizada. Y Dios a través de un hombre llamado Moisés, manda juicios cada vez más severos sobre Egipto. Y el último de estos juicios involucra la muerte del primogénito de cada hogar. Y los hebreos escapan esa muerte solo poniendo sangre de un cordero en el dintel de la puerta, mostrando su fe en el Cordero de Dios, quien es el único que puede salvarlos y librarlos de la esclavitud. Y cuando la muerte llega al palacio mismo, el rey de corazón duro deja ir al pueblo. Pero pronto se arrepiente y los persigue. Y en esta emergencia Dios abre las aguas del Mar Rojo y lleva a su pueblo a tierra seca. Ya han pasado 2.500 años desde la rebelión de Adán. Las instrucciones de Dios, sus requerimientos, han sido pasados oralmente de una generación a otra. Pero ahora, para que no sean olvidados, la ley de Dios para todos los hombres y para todo tiempo debe ser escrita. Y así Dios baja al monte Sinaís y escribe su ley, sus diez mandamientos, sobre tablas de piedra, los escribe con su propio dedo. Pero cuando Moisés baja de la montaña con las tablas de piedra, ya el pueblo se ha olvidado de Dios. Están adorando a un becerro de oro. Y Moisés, en su desesperación y consternación, arroja las tablas y las rompe. Y Dios nuevamente escribe su ley en otras tablas de piedra. Pero Dios no da su ley sin antes revelar el Evangelio también. La ley mostraría a los hombres sus pecados, pero solo en el Cordero de Dios podrían encontrar el perdón. Así que allí, en el vasto llano del Sinaí, la gente es instruida en la construcción del templo, de un templo, de un tabernáculo. Y allí cada día, al ser sacrificados corderos inocentes, cada pecador es recordado que su pecado algún día le costaría la vida al inocente Cordero de Dios. Hay una ley en la montaña, pero hay una cruz en el valle. Y el pueblo tiene buenas intenciones, pero escasean en fe y abundan en quejas. Y la mayoría nunca llega a la tierra prometida. Y es Josué quien lleva a una nueva generación a cruzar el río Jordán y entrar en Palestina. Y entonces, queriendo ser como sus vecinos paganos, el pueblo pide un rey, Saúl, David, Salomón. Los años pasan con Satanás tentando al pueblo a la rebelión y Dios llamándolos de regreso. Vez tras vez sinceramente se arrepienten, pero vez tras vez el pueblo de Dios va tras otros dioses. El amor está casi extinto y la esperanza se ha ido con él. La gente marcha en lúgubre procesión hacia sus tumbas, sin esperanza en el más allá. Y Satanás ve la luz brillante sobre las colinas de Belén y escucha el anuncio del ángel. Se da cuenta de que el Hijo de Dios ha bajado al planeta para desafiar su reinado. Y él sabe que a menos que él pueda disuadir a Jesús de su plan de salvar a los hombres, su reinado está condenado. Y a la edad de 12 años, Jesús visita el magnífico templo de Jerusalén. Es fascinado al observar a los sacerdotes y verlos poner el cordero inocente en el altar. Él se da cuenta que todo está conectado con su propia vida. Él ve que falta algo en el servicio. La sangre de los animales no puede quitar el pecado. Debe haber un mejor sacrificio. Y entonces, él comprende. Él comprende para qué es que ha venido. Él, él mismo es el cordero. Así que inicia su viaje hacia el Calvario. Y nada lo distrae de su misión. Pero Satanás lo acosa a cada paso. Y cuando Jesús, luego de su bautismo, va al desierto a orar, Satanás ve su oportunidad. Jesús ha tomado sobre sí la débil naturaleza humana. Él está cansado, débil, solo y desesperadamente hambriento. Va a ser fácil derrotarlo ahora, pensó Satanás. Y cuando Satanás ve que no tiene éxito, deja de lado su disfraz e intenta negociar con Jesús. Dios, adórame solo una vez. Adórame un poquito y yo me daré por vencido en el conflicto. Todo habrá terminado. Pero Satanás ha esforzado a retirarse, humillado. Ha fracasado. Jesús va de aldea a la aldea, de valle a la montaña, amando y atendiendo, mostrando a la gente cómo es Dios. Y nuevamente hay esperanza, donde antes no la había. Pero el conflicto está rápidamente acercándose a su crisis, hacia el terrible desenlace para el cual ha venido Jesús al mundo. Llega ese funesto jueves de noche cuando Jesús entra en el huerto de Gesemaní, llevando los pecados de todo el mundo como si fuesen suyos. Y Satanás está allí, arrojándolo al suelo con sus crueles tentaciones. Vemos a Jesús aferrándose a una roca, como para no ser arrastrado más lejos de su padre. Pero sale del huerto con la determinación de seguir adelante con la decisión que tomó atrás en la eternidad. Él será el cordero. Sigue esa cruel noche, esa farsa de juicio, las escupidas, las maldiciones y su propio Pedro negándolo. Jesús se ha enviado ante Pilato y Herodes y otra vez a Pilato. No encuentro falta alguna en él, dice Pilato. Pero el pueblo, instado por Satanás mismo, grita, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces lo crucificaron. Lo vemos en esa cruel cruz, con hombres burlándose, instándolo a que baje si puede. Y sí podía. Fácilmente podría haber llamado a 10.000 ángeles a su lado para que los lleven nuevamente al cielo en la presencia de todos sus enemigos. Él podría haber abandonado al hombre para que muriese en sus propios pecados. Pero no. Él permanece allí y soporta todo. Él permite que su padre remueva toda evidencia de su presencia hasta que su vida es destrujada por el peso de los pecados de todos. Los pecados que no son suyos, mis pecados y tus pecados. Y muere solo, abandonado, con solo la oración de un ladrón moribundo para alentarlo. Porque él es el cordero. Satanás ha sido un instigador de todo. Pero cuando muere Jesús, él está aterrado. Él no quería ver morir a Jesús. Estaba tan seguro que si tan solo hacía que la experiencia de él fuese insoportable y cruel, Jesús se regresaría. Pero Jesús no se echó para atrás. Satanás ha matado a su propio Creador. Y él sabe que ahora no queda ningún vestigio de simpatía por él en el universo. Porque el cielo y los mundos no contaminados, que han sido contaminados por el pecado, han estado observándolo todo. Y a Satanás le queda solo una oportunidad más. Si solo puede mantener a Jesús en la tumba, si puede impedirle que resucite nuevamente. Pero ni montañas sobre montañas pueden retenerlo. Y cuando el ángel Gabriel viene a llamarlo a la vida, toda la tierra se sacude ante su llegada. Y Satanás y todos sus demonios huyen en confusión. Jesús sale de esa tumba y la deja vacía. Y porque él vive, amigo y amiga, nosotros también podremos vivir. Una semana más tarde, mientras Jesús hablaba con sus discípulos, de repente vieron sus pies dejar el suelo. Y llevado en una nube por ángeles, él regresó al Padre. Pero dos ángeles quedaron atrás para asegurarle a los discípulos y a nosotros que él vendría otra vez. Si Satanás aún no se vence en este conflicto, él torna sus flechas hacia la iglesia. Y luego de la muerte de los apóstoles, es él quien ingenia el compromiso del cristianismo con el paganismo. Pero Dios siempre tiene un núcleo de fieles seguidores. Los vemos escondidos en lugares apartados por 1260 años, como objetos de persecución, adorando a Dios en los lugares más remotos de la tierra. Y durante la edad oscura, las escrituras no están disponibles. Las verdades bíblicas son encubiertas. Entonces Martín Lutero y otros reformadores entran en el escenario de acción. Y las imprentas. Y una verdad tras otra extraída a luz nuevamente. Y el pueblo verdadero de Dios, emergiendo de un largo aislamiento, aún son leales a su Dios. Los vemos predicando el Evangelio, llevando el último llamado de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Satanás está furioso otra vez, porque ellos aún guardan los mandamientos de Dios y aún se aferran a la fe de Jesús. Y a través de los ojos de la profecía bíblica, ahora nos movemos hacia el futuro. Pero sabes, no queda mucho. Casi cada señal de regreso de Jesús ha sido cumplida. Y Satanás está furioso porque le queda poco tiempo. El espiritismo se está esparciendo como un fuego en el rastrojo. Podemos sentir el aire frío del Armagedón. Los momentos finales serán rápidos. Los ángeles están reteniendo los vientos de guerra y discordia, no permitiendo que soplen con plena fuerza hasta que cada hombre, mujer y niño, comprenda la verdad del gran conflicto y se decida por Cristo o por Satanás. Entonces el mundo será sumergido en el gran conflicto final. Satanás, en su engaño culminante, personificará a Cristo. Tendrá la apariencia de Cristo. Hablará como Cristo. Enseñará a sanar como Cristo. Y casi todo el mundo se postrará ante Él y le adorará. Por unas pocas horas fugaces, Él tendrá la adoración que ha estado buscando. Y el mundo estará en caos. El pueblo de Dios será acusado de traer desastre y destrucción sobre la tierra. Serán condenados a muerte. Parecerá que Dios los ha abandonado. Entonces, a la medianoche, es cuando sucede. La naturaleza parece salirse de su curso. Los ríos dejan de fluir. Negras, pesadas nubes chocan unas contra otras. La voz de Dios se escucha decir, consumado es. Hay un tremendo terremoto. Se oye el rugil del huracán como la voz de demonios en misión de destrucción. Cadenas de montañas se hunden. Islas enteras desaparecen. Ciudades caen. Relámpagos se envuelven la tierra como una llama de fuego. Las nubes se arrollan como un libro. Y una mano aparece en el cielo sosteniendo las dos tablas de piedra. Y allí, contra el cielo, sobre estas tablas están los diez mandamientos de Dios, inscriptos con letras de fuego. Aparece en el este una pequeña nube negra. Al acercarse a la tierra se hace cada vez más y más brillante y gloriosa, revelando al Hijo de Dios sentado en una nube de ángeles como conquistador. Y el lamento de los perdidos se escucha por encima del sonido de los elementos. No pueden mirar al rostro de aquel que rechazaron. Claman a las rocas y las montañas para que los escondan de la gloria del que viene. Pero los fieles de Dios, esperando por tanto tiempo, irrumpen un grito de gozo. He aquí, este es nuestro Dios en quien hemos esperado y Él nos salvará. Amigo y amiga, esta es la historia de este libro de Tapa Tapa. Y yo pregunto, ¿deseas estar listo, lista para el momento glorioso, cuando Dios cierre el último capítulo en este planeta? Si es así, acompáñame en oración. Nuestro amante Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos por este panorama conmovedor del gran conflicto entre Cristo y Satanás y por el glorioso desenlace. En este momento final, solo podemos orar, Señor, prepara nuestras almas para aquel gran día. Lávanos en tu preciosa sangre que quita el pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Dios desea que seas feliz. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.